Importantísimo, porque me están aquí reportando de manera reiterada, con mucha preocupación, con mucha, muchísima preocupación lo que está pasando en el estado de Guanajuato, ante la creciente violencia, ante el silencio de las autoridades municipales y estatales, porque hay silencio, sepulcral. El gobernador está en su agenda cortando listones, los alcaldes cortando listones y las balaceras a la orden del día. Estos datos que les voy a dar a continuación, que se dieron a conocer ayer, son, pues me parece, reveladores de una parte del problema. No estoy diciendo que sea todo el problema, pero una parte del problema. A ver, Santiago Roel, fundador del semáforo delictivo, dijo que el gobierno de la República está centralizando las decisiones y los recursos económicos, restando apoyos financieros para los estados y los municipios, lo cual tarde o temprano va a repercutir negativamente en el ámbito de seguridad. En concreto, se refiere a la reducción de recursos para el llamado Fortasec, que es este fondo de fortalecimiento para la seguridad. De acuerdo con información de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo Montaño, el subsidio del fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. El Fortasec está destinado para mejorar los salarios de los policías municipales, equiparlos, construir infraestructura, prevenir el delito, conformar bases de datos de seguridad pública, activar centros de telefónicos de atención de llamadas de emergencia, certificación y profesionalización de los elementos policíacos y los exámenes de control de confianza en las instituciones policiales. Esto, esto que ha dicho para qué es el Fortasec, ya les decía a ustedes, tenemos cuatro sexenios, 24 años que nos han venido diciendo exactamente lo mismo. No importa el gobierno ni el partido. O sea, esta es la clave, según los especialistas, ¿no? En turno. Hay que mejorar la policía, hay que pagarles más, hay que mejorar el equipamiento, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar entonces de que esta es la clave, según los especialistas en turno, ahora según Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, para mejorar la seguridad en todo el país y entender que la Guardia Nacional no va a hacer todo el trabajo y que por tanto es muy importante el Fortasec, lo que sucedió del año pasado, en el año pasado y este en materia presupuestal es que les quitaron dinero. No. Y bueno, ya sabemos cuál va a ser el argumento. El argumento es que los presidentes municipales y los gobernadores se roban el dinero. Argumento válido, por cierto, en la mayoría de los casos. Ok. Ese es el problema. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Difícil. Yo me parece que muy difícil para defender un gobernador, meter las manos en fuego por un gobernador o un presidente municipal que no haya desviado el dinero de seguridad para sus tranzas y sus negocios. De acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es entonces la alternativa? Si ese era el problema y les están quitando el dinero, entonces la pregunta es ¿a dónde va ese dinero? ¿Sí? ¿En qué se está usando? ¿Se están capacitando a los policías municipales o estatales o no? Porque ante lo que estamos es otra vez al círculo vicioso que ya ha estallado en otras administraciones en el que el gobierno federal retira el dinero y dice nosotros lo vamos a controlar. Perfecto. ¿Y sabe qué hacen los gobernadores? Se cruzan de brazos y dicen es que no tenemos dinero. Nos quitaron el dinero de la federación porque ellos los van a capacitar y todo pasa. Ni hay capacitación, ni hay fortalecimiento, ni hay certificación, ni hay nada. Y los delincuentes están detenidos esperando a que haya fortalecimiento, capacitación, mejoramiento de condiciones. Ellos están en lo suyo. Ese es su negocio. De eso viven. Nos guste o no. No. Es algo ilegal, evidentemente. Es algo inhumano para los que son más violentos y andan matando y tirando bala por todos lados, ¿no? Y por eso vivimos con esta zozobra. Pero miren los datos. Son datos oficiales. Guanajuato. A ver. Guanajuato en 2019, entre 2019 y 2020, si sumamos los dos años, recibieron 419 millones de pesos para el Fortasec. 2017 y 2018 recibieron 613 millones. Números redondos. O sea, en dos años, del 2017 al 2020, digamos, en esa transición, a Guanajuato le dieron casi 200 millones de pesos menos. ¿Podría decirse que es una coincidencia el estallido violento en ese lugar? Bueno, podría decirse, ¿no? Yo no me atrevería a decir que esa es la razón porque estamos hablando de un problema multifactorial, como es el fenómeno de la inseguridad. Pero, pues, de algo debe contar el tema del dinero o no. Estarían bien que nos lo explicaran. No sé si están de acuerdo. En Baja California, donde también hay un creciente índice de violencia. Tijuana, que está descontrolado. Mexicali, que está descontrolado. Tecate. Saludos a Tecate. Les han entregado 164 millones. Les recortaron 164 millones de pesos al Fortasec. En Sonora. Otra vez allá en Sonora. Casi toda la semana le reportan al presidente. Oiga, presidente, Sonora está fuera de control. Hay broncas en Hermosillo, en Nogales, en Guaymas, en San Luis Río Colorado. Bueno, lo que acaba de pasar en Bavispe. En Sonora, 38 millones de pesos menos al Fortasec. En Chihuahua, 103 millones de pesos menos al Fortasec. Entonces, que alguien me explique. Que alguien nos explique. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Está bien, combatir la corrupción. De acuerdo. ¿No le van a dar dinero a los gobernadores y a los alcaldes? De acuerdo. ¿Y ese dinero entonces a dónde fue a dar? ¿En qué se está usando? ¿Podría haber un poquito de transparencia al menos para saber? Es pregunta. Todas son preguntas. Y son datos oficiales. ¿Alguna? ¿No le van a dar dinero a los gobernadores? Gracias.